Hoy en El Explicador, una discusión internacional que involucra a expertos en inteligencia artificial, computación, ingeniería del transporte, ingeniería social y muchas otras disciplinas han propuesto agregarle una cuarta lámpara a los semáforos del mundo. El motivo es muy interesante. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, seis galaxias detectadas por el telescopio espacial James Webb parecen tener una edad incompatible con la teoría del Big Bang. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.